Y además, los chapuzas que son, porque es que... Esa estructura es muy chapuza. Es muy chapuza. Se traslada a la gestión diaria. Son tan tontos haciendo las cosas de lo público como la privada. Es que es la realidad. Hoy Sánchez nos ha dado una homilía, ¿no?, diciendo que va a convocar a las comunidades para tomar medidas con todas estas cosas. Alguien, Juan Carlos, ya sabes que ha dicho que como no puede hacer discurso del rey, porque todavía no es rey, que ha decidido hacernos este regalo. Vaya tostom, por cierto. Bueno, yo, mira, le voy a hacer un regalo de Reyes o de Papá Noel, no sé, a Sánchez. ¿Me permites que le haga un regalo a Sánchez? Digo, mira, Sánchez. Tenemos una inflación que va a ser la hostia. Ahora, las consecuencias van a ser la hostia. Y te lo voy a decir así de claro. Bueno, úsame, Juan Carlos, úsame otras palabras. No me utilices ahí. Nada de coyuntural ni gaitas. Va a ser tremenda. Se vaya a ver por delante a familia, empresa, y la economía española está en riesgo. Y yo te voy a dar un regalo. Luego tú lo aceptas. Puedes hacer algo y es bajar los impuestos en la misma medida que sube la inflación. Si la inflación, el año que viene, no hace falta que sea perenne, el año que viene, si se nos pone en el 5, tú bájanos el 5% en el IVA, en el IRPF y en sociedades. De esa forma, conservaremos el poder adquisitivo. Y para paliar las consecuencias de la caída de recaudación que, lógicamente, tendrías, haz de una vez o haced de una vez una fiscalización de los presupuestos del Estado. Gracias.